Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Henry por aquí. ¿Quién tengo a mi costado? Pues se llama Pelaez. Si están curiosos, intrigosos, estamos el día de hoy en una de las exhibiciones más grandes de la historia del señor Bangkok. Hermano, desde que llegaste a los 100k parás de exhibición en exhibición. Ay, muchachos, ¿cómo llegar aquí? Estamos en el Pierre 36, primera vez desbloqueando este lugar en Nueva York porque no lo conocía y está en la parte baja al este de Manhattan. ¿No es fácil llegar? ¿Es fácil llegar, Pelaez, chicos? ¿Es fácil llegar? Bueno, tú me dijiste, tú me dijiste Pierre 36 y yo con Google Maps y la aplicación esta del metro y llegó al toque, hermano. Sí. De verdad. Si no tuviese celular sería imposible. Es complicado. Hoy en día con el celular se puede llegar. Así que tómese su tiempo para llegar. Sí, muchachos, ¿eh? Si vienen a la exhibición, pues escuchen mi consejo, vengan con tiempo porque el tren te deja un poquito lejos y estás con la hora, no sé si te van a dejar entrar. Se supone que es puntual. Se supone. Así que tómese su tiempo para llegar porque tienes que caminar como unos 10 minutos desde que te deja el tren hacia aquí y es con horarios para entrar a este lugar. El precio, el precio máximo, Sicardi hizo algo espectacular. Espectacular, supongo, porque está a 55 dólares sin impuestos la entrada y es con reserva. Así que, pues, tómese su tiempo, elijan el día. Gracias, hermano, gracias. Sí, pues, uno cuando llega a los 100.000, uno cuando llega a los 100.000, ya puede pagar cosas así, ¿no? Chicos, ahí, aquí, está en el Pier 36, como le dije, está el tema de Van Gogh y va a estar hasta el 6 de septiembre en este lugar. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de la exhibición? Bueno, para empezar, el sitio donde es, es inmenso y hay un montón de luces y nos han dicho que hay como que un juego de luces y cosas así como achoradas. Eso y estamos en Nueva York, así que, no sé, debe ser impresionante porque además Van Gogh creo que es el padre del impresionismo. Ahí va, ahí va. Creo, creo, creo. Ahí va como el quipé. Sí, yo que estoy aquí, yo salgo todos los días. ¿Han de fondo? Sí, solo por la línea. Ok, perfecto. ¡Oh, Dios mío! ¡Muchachos! La entrada es súper sencilla, entran seguridad, te van a tocar un poquito, no tienes nada extraño, entras y lo primero que te van a decir es que tienes que comprar algo, pues no lo tienes que hacer claramente, no, pero luego ves a Peláez y van a ir atrás de Peláez a Van Gogh que va a ser quizás la primera foto que se quieren tomar, aparte de baja todavía hasta ahora no hay nada de Van Gogh o nada de la presentación yo creo, solamente hay cosas para comprar, es como la tienda y está este techo que bien lo ha dicho Peláez Es un capricho del instalador que dijo, a ver, vamos a poner 10.000 brochas en el techo, 7.000 azules y 3.000 amarillas, pero ha quedado muy bonito, miren A ver chicos, acabamos de salir de la exposición, se acabó, se acabó la exhibición, se acabó la exhibición, una hora, puedes entrar más tarde de lo que es la hora, entramos 7.15.00, cuando nuestra hora es 7 y 10, ¿qué pasa? Al entrar, te revisan lo normal y entras a un cuarto donde te van a poner un display con muchos productos para comprar de Van Gogh. Todavía no ha comenzado la exhibición ahí. Lo primero que te encuentras es el cuadro de Van Gogh. Un cuadro gigante con un retrato de Van Gogh. ¿Él es Van Gogh? Él es Van Gogh, el retrato era Van Gogh, no era pintado por él. No, 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 yo creo que es pintado por él, porque Van Gogh se pintó un montón de veces. Oh, ese autor lo trataba. Sí, de hecho lo ponen al principio en los únicos cuadros donde te explican un poco de Van Gogh. Te cuentan que él también hacía sus autorretratos. Bueno, o sea que hay un montón de autorretratos hechos por él. Que se ve en toda la exhibición. Que luego entras a un cuarto que está completamente sellado donde comienzan las tres habitaciones con las proyecciones. No sé, a ver, ¿cómo lo denominarías? Es como una especie de cine que sucede en varios espacios a la vez. Puedes verlo en la pared que tú quieras. Y hay cerca de 40 proyecciones. No, 40 igual es mucho, pero ¿qué? Tírate un número, pues hermano. Hay más de 60.000 cuadros de video. Ya, pero ¿cuántas paredes? Creo que 40. Sí, 40. Es como que un cine que estuviese sucediendo en todas las paredes. No sé, me has dejado la parte difícil de describirlo porque todavía lo estoy procesando. Más de 60.000 cuadros de video. No, 90 trillones de píxeles, algo así era más o menos. Suena impresionante. Y lo es, lo es al entrar. La verdad es que te cautiva y te abruma un poco la puesta en escena. O sea, es como un hangar gigante. Exactamente. Como un hangar gigante donde han construido diferentes paredes para poder proyectar imágenes y combinarlas con música y crear toda una experiencia sensorial. Yo creo que esa es más o menos la definición. Yo lo que esperaba, ¿sabes? Yo lo que esperaba era algo más interactivo, ¿no es cierto? Yo pensaba que iba a tocar algo, ponerme cositas en la cara para ver la realidad y actual. Eso es. Cositas en la cara. Nos íbamos a maquillar. Resilientas y yo. Claramente no fue así. Era todas las predicciones en las paredes que era maravilloso. Era las pinturas, el arte, la puesta en escena de Bangkok durante, pues yo creo que desde que comenzó hasta que terminó su vida, que fue eso. ¿Y tú qué esperabas? Yo esperaba algo un poquito más explicativo. Claro. Más como un museo, quizás. Claro. Algo así como un museo, pero que no fuese tan sensorial, ¿no? A mí me gusta que me expliquen las cosas como para brutos, hermano. Yo, bueno. Y algo que pues Ale, Ale, nos dijo claramente era que acá está Ale. Ahí está Ale. Porque nosotros claramente, tontos. Ella sí lo entendió. Y nosotros pues decíamos el tema de si vale la pena pagar el precio. Y ella dijo, pues no pueden comparar. Nosotros estábamos discutiendo y ella apareció. Apareció así. Y dijo lo que está a punto de decir. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué hora es exactamente? 8, 8 y 10. Bueno, hemos estado como 40, 50 minutos. Yo creo que la hubiéramos disfrutado más si supiésemos un poco más de Van Gogh. O sea, de repente lo que sabemos de Van Gogh es como muy superficial y no sabemos como que todas sus pinturas, todos sus cuadros y no sabemos lo típico, dónde nació, qué hizo, su locura, ¿no? Entonces siento que para aprovecharlo realmente tienes que saber y conocer sus obras. Y ahora no vengan con él. Claro, pues evidentemente vas a una exposición de Van Gogh, tienes que saber al detalle sus obras porque muchas veces vas a un museo y en verdad te explican como para bruto, ¿no? Este no es el caso. Claramente, pues ustedes están escuchando que no estamos decepcionados, pero esperábamos más, esperábamos más. Esperaba como que un poco más explicadito, ¿no? Claro, como. Salir sabiendo algo más de Van Gogh, o sea, he sentido su soledad, o sea, es bien sensorial, ¿no? Como que, no sé, ¿tú qué has sentido? Eso, digamos, te sientas y tienes que sumergirte tú porque, claro, te ponen todo el ambiente, tú tienes que estar concentrado en la sumersión esa para que puedas disfrutar el ambiente. Está bien, la verdad son tres habitaciones que nosotros pensábamos que había más, por eso nos estábamos apurando en ver las cosas, pero es la misma proyección. Ya vamos a la siguiente, dijimos que era la salida. Y entonces, no, sí, sí, nos hemos quedado con el gusto de que pudo darnos más, pudimos saber sabiendo de Van Gogh, pero bueno, quizás fue nuestro error de esperar eso y no leer antes. ¿Quién sabe? Pues estamos en la salida, ahora, la verdad no sé qué más decir. No, tranquilo. Yo no sé si decir, ¿tú qué dirías? ¿Valdría la pena pagar 65 dólares para venir? Yo creo que 65 dólares. Yo, honestamente, no lo pagaría. No lo pagaría y si lo pagase, yo les avisaría que tienen que saber un poco al detalle toda la obra de Van Gogh. O sea, no solamente saber lo básico, porque si no, creo que no la van a aprovechar. Es una experiencia bien sensorial donde realmente no te explican nada. Es sensorial y al final pues te venden hasta la oreja de Van Gogh porque estamos aquí en el shop y es comprar al final. Una hora máximo que dura la exposición, la exhibición. Y ya está. Buenazo, ¿eh? Eso sí, brother, salir de esto y encontrar de la realidad. Vamos a hacer la pregunta claramente. Lo empezamos a comparar con cuántas hamburguesas nos hubiéramos comido. Cuántas pizzas alcanzaba por la entrada. Cuántas pizzas con otras experiencias. Claro, entonces no tenían nada que ver. Y fue que Ale nos cacheteó con información real y verídica. Pues no, entonces yo todavía sigo creyendo que es un poquito caro. Sí, pagaría. Yo no he dicho que no, ¿eh? Ah, claro, claro. 65 dólares es la experiencia lo que cuesta. No sé, yo no sé si la pagaría claramente. Pero yo si pagaría si hubiera estado un poquito más barato. Sí. Yo creo que sí. Muchachos, al final pues es una experiencia que cada uno va a decidir si quiere venir o no. Ustedes ya vieron lo que vieron las imágenes. Está súper interesante. Pero claramente pues cada uno tiene preferencias a la hora de gastar su dinero. Y la locación me parece increíble. Es maravilloso. Estamos al frente de Domino Park. El Williamsburg Bridge. Y si agarran a las siete pueden salir al atardecer. Está maravilloso, muchachos. La verdad. Miren, miren todo esto. Allá tienen todo esto. A la hora de salir. Y el puente. Pueden ver los dos puentes al centro de Manhattan. Allá estamos caminando. ¿Qué ibas a decir ahí? Ahí iba a decir que para mí definitivamente es una experiencia que no voy a olvidar. Porque me ha parecido súper chévere venir aquí contigo. Venir con Ale, con tus amigas. Y después de estar aquí salir y ver los dos puentes. Pero también es cierto que me has invitado, hermano. Miren, ahí está el puente. Atardecer. Acá está el Lower Inside. Allá está Van Gogh. Y acá están los columbios. Acá están los columbios. Así que pues pueden terminar la exhibición aquí. Como les dije. Miren, el día está espectacular. No hace frío, no sé calor. Está como para... Bueno, chicos, acá en los columbios del Tier 36. Desbloqueando un lugar más con el Gran Peláez. Gracias por la despojada en el video. Gracias, hermano. A ti, de verdad. Te sumo un honor. Gracias por confundirte conmigo en esta exhibición. Nos confundimos juntos. Ustedes tomen de este video lo que les guste y tomen su decisión. Y dejen ahí en los comentarios si creen que vale la pena o no vale la pena. ¿Qué opinan un poco de esto? Claro, todo lo que vieron. Así que voy a dejar todos los enlaces de Peláez abajo. Gracias, hermano. Un runner, corredor. Si les gusta el running y conocer nuevos sitios corriendo, entonces yo soy el hombre. Síganlo. Si no, ni se tomen el trabajo. Si no, no lo sigan.